Hola, buenas a todos, somos de Clan Fury Parkour y os presentamos un tutorial de la piscina, también se suele llamar tigre y el salto del león, pero lo llamamos piscina porque te tiras como una piscina. Este es un nuevo tutorial de Clan Fury Parkour. Vamos a traerles el rollo de tigre, como todos lo llamamos, el pool de piscina, porque te pides en un pool de piscina. No me copias. El salto de la piscina es más que nada decorativo, como cuando haces una mortal hacia delante o alguna mortal, para decorar los saltos. El rollo de tigre es más usado para propósitos decorativos, porque es como cualquier, por ejemplo, front flip, backflip, es todo usado para decorar la piscina. No va a ser el camino más rápido para llegar a un obstáculo, pero es el camino más eficiente para que te veas genial. El salto de la piscina es, a ver, para realizar el salto de la piscina, te tiras como si te tiraras a una piscina, lógicamente. Y cuando estés en esta posición, en la que tus piernas estén en alto, tienes que rodar como si rodaras. Y si no lo has visto, seguramente habrá aquí un tutorial de cómo rodar. ¿No? Vale, sería más o menos así. Saltas y ruedas. El rollo de tigre es el rollo de tigre, es que, como he dicho antes, el más eficiente es el rollo de tigre es, lo que haces es, lo que haces es, lo que haces, no importa cuánto, lo que haces, lo que haces en la piscina. Cuando llegas a la piscina, lo que haces en la piscina, lo que haces en la piscina, lo que haces en la piscina, desde ahí les pies en la piscina, y la derrotación de la piscina Si vas más adelante, eso significa que te muevas más rápido. Por ejemplo, si hago esto de aquí, y te muevas. Vale, este salto debes realizarlo en el césped. Cuando empecéis a tener más seguridad en vosotros mismos, lo vais intentando en sitios más duros, en asfalto, por ejemplo. Y... ¿ya? ¿ya? Yeah, so, obviously, the tidal roll, obviously, when you come and you have impact on the floor, it's probably going to hurt. So, that is why we recommend you to do it on the sand, or on the grass, as we're doing it now. And then, each by bit, when you get used to the pain, because there's definitely going to be some, and then you can try it on, well, asphalt, as in tarmac, or as in, also on stones, for example. He's done it on stones before, as you would see on some of our videos. And yeah, that's basically it. I mean, there's nothing else to really say about it. Just keep practicing. If you liked the video, give it a like and subscribe. Or we'll have some link here for the video site. Sorry, because our cameraman is being hilariously funny, and he's doing the most stupidest things ever. So that's why we are quite laughing. But anyway, carry on, Javi. And... yeah. Right. Yeah, and... also, like our video, subscribe, and... do... well, see our next videos, and look for our tutorials, compare with friends, and... yeah. That's really it. Uh-oh. Yeah. Ah! Alright! Good until then! Okay! Good. Good. We'll see you. Good. Yes, sir. Good. 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 ¿Era broma? ¿Era broma? Esto lo llama piscina